Hola gente linda como están. Espero que bien. Bueno aquí les traigo la verdadera historia a los padrinos mágicos espero que les guste. Lo que les contaré es una historia basada en hechos reales, que muchas personas cuentan, que el creador de la serie compartió la historia, la historia de este dibujo animado, contaba la historia de un niño llamado, Timmy Turner de 10 años, quien tenía serios problemas en la escuela, ya que siempre lo molestaban, y no era nada popular, sus padres nunca le prestaban atención, ya que siempre estaban ocupados haciendo otras cosas, y aparte de eso, el niño vive atormentado por su niñera Vicky, quien es malvada, y lo trata como un sirviente, y es por todo esto que a este niño, se le aparecen dos padrinos mágicos, Cosmo, Wanda, para poder concederle deseos, y le explican, que ellos solo aparecen, cuando hay niños que no son felices, y que todo les va mal, pero de verdad esta historia que nos cuenta esta serie animada, no sería nada real, ya que existe otra historia basada en hechos reales, que el mismo creador compartió en una entrevista que le hicieron, ya, tendría que, haberse basado, en la historia real de un niño que salió con esquizofrenia paranoide, y que se imaginaba a los padrinos mágicos, los cuales representaban a la ausencia de sus padres, ya que este niño fue abandonado por sus propios padres, porque no soportaron tener un hijo con esa enfermedad, lo abandonaron en una casa de adopción en la cual sufría de muchos maltratos, y más en la escuela todos se burlaban de él, porque hablaba solo, todos los niños de su escuela lo golpeaban, y lo insultaban, solo uno de los personajes que aparecen en la serie se atrevía a hablarle, era un niño pobre que en la serie se llamaba Chester, él era el único que le preguntaba a Timmy, porque hablaba solo, pero Timmy solo respondía, da un secreto que solo yo debo de saber, lo mismo que sucede en la serie animada, donde Timmy, no puede contarle a nadie más que tiene padrinos mágicos, luego de que sufrió muchos maltratos en su lugar escuela, Timmy donde al encontrarse completamente solo, dejó que su imaginación crease un mundo de fantasía, sin sus padres, los padrinos mágicos se convirtieron en su punto de apoyo, y empezó a crear más personajes los cuales dibujó en las paredes del cuarto donde estaba encerrado, es de ahí de donde salen todos los personajes de esta serie animada, y también sale el nombre de la ciudad de esta serie, ya que este niño, aparte de haber dibujado, también escribía diferentes nombres para sus personajes, y también el lugar donde todo sucedía, dentro de este centro psiquiátrico, el profesor Densel Crocker sería realmente un psiquiatra, el cual le seguía la corriente para poder animar a Timmy, ya que cuando uno le decía que nada de lo que estaba diciendo era real, el pobre niño empezaba a llorar, y se ponía muy triste, y también trataba de quitarse la vida, ya que en varias ocasiones, cuando algunos compañeros de su escuela fueron a verlo, se seguían burlando de él, y le decían que todo lo que él imaginaba, solo no existía nada de lo que él decía, lo que ocasionaba, que el niño tratara de suicidarse, y al intentarlo en varias ocasiones, pudieron escucharlo decir, que era mejor que muriera, ya que así podría ir al mundo mágico, donde podría estar feliz, y estar con sus padrinos mágicos para siempre, y justo ese mundo mágico del que hablaba este niño, también es parte de esta serie animada, todas las ideas que se le ocurrían a Timmy, fueron tomadas y usadas en la serie animada que se transmitió en Nickelodeon. Luego de haber intentado acabar con su vida, en varias ocasiones, Timmy fue encerrado en un cuarto con una camisa de fuerza, para que de ese modo, ya no se lastimara más, pero esto ocasionó que Timmy, enfermará, y se pusiera cada vez más mal, el psiquiatra de este centro, que era el profesor Crocker, quería lograr hacer algo por Timmy, ya que no soportaba verlo así, no podía aguantar con tanto sufrimiento por parte del niño, ya que él también tenía hijos, y jamás quisiera verlos de ese modo, es por eso que el psiquiatra empieza a buscar por internet, a algún creador de dibujos animados, y es donde conoce al creador de esta serie animada, llamado Butch Armand, con quien puede contactarse, y explicarle todo lo sucedido con Timmy, a lo que el creador lo visita en este centro psiquiátrico y habla con el niño, y de ese modo, pudo escribir y obtener a todos los personajes su serie animada, el creador se quedó muy sorprendido por todo lo que el niño grandiosas e increíbles, que a él nunca antes se le hubieran ocurrido, cada vez que el creador iba y lo visitaba Timmy se ponía muy contento, ya que él siempre le decía que creía en todo lo que decía, y hasta le mostraba los dibujos que él hizo para la serie, y algunos, otros eran dibujos el niño dibujo en las paredes de su antigua habitación, solo que estaban mejorados por el creador, y así durante todas las visitas que el creador hizo con Timmy, pudo obtener todas las ideas para los capítulos de la serie. Luego de haber obtenido todas las ideas para la serie animada, el creador junto con el psiquiatra de este centro, decidieron, que la historia la iban a en televisión, para que así las personas puedan saber, lo que sufren los niños con esquizofrenia, y puedan compartir un mensaje con todas las personas, lamentablemente, cuando presentó la idea principal de su serie animada, el canal de Nickelodeon le dijeron que no podrían pasar ese dibujo, ya que las ideas que tenía, no eran aptas para niños, y menos para su canal, es por eso que el creador, borró toda la historia de sufrimiento de Timmy, ahí solo compartió la historia de fantasía que ocurrió en su cabeza de Timmy, ya que era la única manera de poder compartir esta historia, ya que si no hacía eso pues Nickelodeon, no iba a dejar que compartiera su serie animada, ya que ellos consideraron su idea principal como violenta, y no apta para niños menores, luego de todo esto, el creador le mostró al niño Timmy, del centro a él, y el niño se sintió muy feliz al poder ver, algo que siempre imaginó, en su cabeza, ya que se hizo realidad, y desde ese momento este niño pasó de estar triste, a estar feliz, luego de eso no se sabe que sucedió, ya que el creador en dicha entrevista no contó nada más. Y bueno chicos, esa sería la verdadera historia de los padrinos mágicos, esto no es un creepypasta, es una historia real basada en hechos, espero la puedan compartir, para que vean lo que sufren los chicos con esquizofrenia. Bueno chicos esto fue todo, espero, que el video les haya.